Hola, bienvenidos al blog AnygameCost. Soy Antonella y hoy estoy con la primera invitada de blog, que es Nai. Ella tiene 25 años, es de Capital, está en el ambiente del cosplay desde el 2009 y también tenemos la curiosidad de que trabajan los eventos desde el 2017. Hola, Nai. ¿Cómo estás? Hola, Tony. Hola. ¿Querés contarnos de qué personaje estás y de qué serie es? Sí, bueno, creo que la mayoría igual reconoce a la serie, al menos hasta por Netflix, esta es Gimeko, de Krakurui, y nada, la elegí porque básicamente es bastante simple y aunque estamos en cuarentena, de hecho me decís que ponerse un cosplay a veces es una complicación y decidí ponerme algo tranqui que varios puedan reconocer y que no sea tanto una insignia de que está esta persona nueva, ¿no? Está bien. Bueno, ha sido cosplay hace un montón, ¿eh? ¿Querés contarnos cómo surgió esto de empezar? ¿Cómo fue el primer evento al que fuiste? ¿Qué sensación te dio transformarte por primera vez? Bien. La primera vez que fue un evento, en realidad yo no fui en cosplay, fui de casualidad con una compañera de la primaria, que descubrimos que nos gustaba inmediata, como que, ay, las dos vimos lo mismo y descubrimos que estaba esto y decidimos ir, pero dos años, un año y medio después, conocí una amiga que hacía cosplay y fue como, ¿cómo que nos podemos vestir de los personajes? ¿Cómo se fue a hacer eso? Y bueno, yo no tenía la menor idea de lo que eran las pelucas, que había que maquillarse ni nada, así que mi primer evento en cosplay fue, por allá en el año 1000, una Shibuku en la que hice The K-On, de Tsumugi, que es un personaje que tenía un pelo similar al mío, por eso la elegí, porque era como, bueno, tiene ondas, tiene el pelo medio clarito, ella es rubia y yo soy castaña, nada que ver, pero bueno, la elegí por eso y así arrancamos, mi amiga hizo de mío, yo hice de Sui, igual, quiero decir que, para que la mayoría vaya con el serismo seguramente les pase alguna fotito, pero esos cosplays son de los que decís, mamá, ayúdame a coser y te compro una tela celeste en vez de una gris, viste, así que, pero de algo se empieza, ese es mi primer primer intento de cosplay, creo yo, y que fue un evento en el que decidí ir de cosplay, sí. Bueno, entonces nos pasa igual que justo con el primero es todo eso de, bueno, más o menos parecido. ¿Tuviste esa ayuda? ¿Y de quién? Bueno, sí, yo ahí no sabía absolutamente nada de coser, pero nada, no sabía, aunque era una máquina de coser siquiera, yo decía, bueno, se cose a mano, porque a mano sí cosía algunas cosas, una cartuchera, algo que te enseñe a la abuela a coser, viste, tal vez, pero mi idea de cómo coser una pollera, y mi mamá me dijo, si querés yo te ayudo, de paso te hacemos una pollera linda, bueno, la pollera de Kedeon, para dar un ejemplo, es gris, y ella la vio un gris celestoso, me compró un celeste, así, este celeste, o sea, celeste, que vos decís, claro, esto no va a funcionar, y bueno, pero yo ya había dicho que iba, mi mamá ya estaba recosiéndome la, yo estaba como, no, no es este color, no es este color, para colmo, en eso, entonces, yo no tenía internet en casa, entonces no me podía fijar, porque muchos en esa época teníamos internet, y otros íbamos al ciber a ver el anime, así que nada, acepté mi destino, y dije, será de este color, aunque no sea, y fui al evento con mi pollera hecha por mi madre, un saco que de hecho era de ella, ni siquiera era un saco que me hizo, un saco azul marino que ella tenía, y pegaba justo, y un monito también hecho de la misma tela, era un cosplay super simple, escolar, así que, mucha ayuda de mi mamá, y en los años siguientes también, hasta que aprendí a hacerlo yo misma, ¿no? Bueno, justo mencionaste que lo aprendiste a hacer después de eso, ¿aprendiste en base del hobby, o cómo fue que te interesó aprender a coser, bueno, y si hacés tus propios trajes ahora, todo lo del make-up, pestilismo de peluca, sí, todo, 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 lo hago yo, porque tuve que aprenderlo, ¿no? En realidad, al principio uno medio que le da miedo esto de, y si coso y me sale mal y arruino una tela que gasté, o sea, sale plata la tela, o si pasa que quiemo la peluca, todo fue a práctica error, yo arranqué con esto de querer coser, porque mi mamá tenía tiempos complicados, y entonces tal vez una pollera, que a mí me podría llegar a ser un día, me tomaba una semana, entonces si yo le pedí la llena a mi mamá, y justo estaba complicada, podía ser dos semanas, entonces mi cosplay que lo quería estrenar este fin de, iba al otro, o tal vez al otro mes, y ahí dijo, bueno, arranco yo, le pedí que me enseñara a coser, me enseñó a coser más o menos un chaleco, cosas que eran más simples, y después ya la marcha uno se acostumbra, y mira lo que hace mamá, lo repite, hasta que le dice, no, mira mamá, este es el molde, es así, es diferente, y aprende por su cuenta, también internet ayuda un montón, hay patrones de todo, para hacer los trajes, como para hacer armaduras, lo que sea, así que uno, gracias a Dios, puede ayudarse con Google, y bueno, lo que es pelucas también, la primera vez que tuve una peluca mía, y que la quise customizar, la quemé totalmente, era como de este largo, y hasta acá, todo esto quemado, quemadísimo, porque dije, la voy a planchar con la planchita, no hagan eso, no todas las pelucas son a prueba de planchita, pero bueno, se aprende, ahora ya utilizo muchísimas cosas para despeinar, si se me enreda, ya sé qué acondicionador, qué tipos de cremas para despeinar, todo esto igual se puede encontrar en internet siempre, yo aprendí muchísimo de, en ese momento cosplayers en inglés, porque no había tanto cosplayer latino que tuviera, digamos, un canal donde mostraba y ayudaba, pero se aprende a poquito, y lo mismo los maquillajes, yo la verdad que no me considero buenísima ni nada en el maquillaje, pero al menos me defiendo, y aprendí a delinearme gracias al cosplay, así que le debo una muy grande al cosplay. Bueno, y tenés algún traje favorito de los que hiciste, y contanos por qué es tu favorito. Bueno, tengo varios cosplayers que me gustan mucho, pero hay uno, y que creo que es también con el que la mayoría de la gente me recuerda, a mí como cosplayer, sí, no a la serie, sino que a mí como cosplayer es el de Lady Vax Cinderella, imagínate, un exceso por aquí, la voy a dejar, bueno, el de Lady Vax Cinderella yo lo arranqué por haber leído un fic, digamos, que es un universo anterno escrito por un fan, que es solamente personajes, pero cualquier historia diferente, y era básicamente la Cenicienta y los personajes de Miraculous Lady Vax, y la verdad que yo amaba la serie, y amo la película de Cenicienta, y dije, esta es mi magia, acá yo tengo que hacer, y recibí un montón de cosas para lograr hacer ese cosplay, porque es bastante complicado conseguir ciertas cosas acá, y para la costura también es muy complicado hacer ciertas cosas, pero me llevó unas tres semanas, casi un mes, entre mis horarios de trabajo, porque ahí yo trabajaba, y logré hacer un vestido enorme, como el de Cenicienta, súper llamativo, porque es rojo, rojo así, rojo pasivo, rojo rojo, y nada, con mucha actitud en realidad, porque una cosa es que uno lleve el vestido y vaya como, soy yo básicamente, y otra es que uno se ponga el vestido y diga, voy, y soy una princesa, y lo disfruté tanto, de ir caminando, y hacer pasitos, y que la gente te mire como, es genial, o los nenes chiquitos que me reconocieran, siendo una Ladybug, que no era Ladybug, era un vestido de Cenicienta, pero te decían, Marinette, y yo tipo, si el nene me reconoce algo hice bien, así que sí, ese fue mi favorito, y es todavía, lo tengo allá en casita, guardado acá, en una caja, no lo quiero mover, es muy precioso, así que por ahora ese es mi favorito, tengo otros en mente, como me dijiste, en sueños, digamos, cosplay soñados, la verdad, hay una serie que me gusta mucho, que es Yugo Chara, y hay un personaje que tiene un vestido también, enorme, gigante, pero ahí se complica, porque los animes, las cosas flotan, y yo no tengo forma, por ahora, de hacer que ese vestido flote, y no se encaiga, si no tiene parte de la espera, así que, supongo que en algún momento, me las arreglaré, descubriré cómo se hace, y una vez que lo consigan, haré ese cosplay. Bueno, justo la siguiente pregunta era, si tenés algún cosplay soñado, ¿nos querés contar un poco, sobre ese personaje, o qué sentimientos te trae, que te hacen querer ser ese personaje? Sí, bueno, Yugo Chara es una serie, bastante vieja, digamos, para los que ya tenemos años acá, yo la vi cuando tenía recién, 12 años, que fue justamente, casi la misma edad, que el personaje, y lo vi en un momento, donde no tenía tantas amigas, era bastante cerrada, y la serie comienza así, con una chica que es bastante introvertida, y digamos que, de golpe se ve forzada, a salir de ahí. Se dio justo, en el momento, en el que yo vi esa serie, encontrando el fandom, del anime, los eventos, conociendo amigos por ahí, entonces me sentí, re mil identificada, fue como, chau, soy ella, y cada paso que hace ella, soy yo, en los eventos, y conociendo gente nueva, y me llegó, y hoy en día, la veo y sigue siendo, una de mis series favoritas, me encanta, a pesar de todo el relleno, dudaría si tiene más oro que Naruto, para los entendidos, pero bueno, es una serie muy linda, el personaje crece muchísimo, y una vez que llega, digamos, a tener un amor por sí misma, y un valor por sí misma, tiene este traje gigante, que parece una novia, de casamiento, y yo dije, necesito ese traje, así que, de eso viene, el traje, y también el personaje, que es uno de los que más quiero, bueno, ¿tenés alguna fortaleza, y alguna debilidad, a la hora de hacer cosplay? ¿Algo que te cueste más, o algo que no te guste, y algo que te guste también? Fortaleza, debilidades, todos tenemos, pero, yo siento que soy bastante buena, en lo que son justamente, vestidos, porque, es tan fácil, coser algo así, derecho, 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 pero, me gusta muchísimo, hacer armadura, que hasta ahora, no pude probar, porque la verdad, que es muy complicado, y muy caro, entonces, si diría que tengo, una debilidad, en realidad, es, lo complicado, mi debilidad, es cuando tengo que hacer, un traje, que es con demasiado detalle, y tal vez, yo no puedo conseguir, el detalle de eso, las posturas, que son muy complicadas, los corset, voy a decir algo, que es una confesión, que les hice a muchos, pero el corset, de mi cosplay más reconocido, es un reciclado, de mi vestido de 15, o sea, el corset, de mi traje, de leyva, es el vestido de 15 mío, forrado por arriba, y después, le hice todo el detalle, y la pollera, y todos los volúes, pero ese corset, es muy complicado, la costura, digamos, de corsetería, los que son sacos, con doblez, muy complicado, ahora esto se ve re simple, tiene forros re bonitos, sí, pero la verdad, que hacer un saco también, toma muchísimo tiempo, y yo, siempre que tengo que hacer algo muy detallado, en costura, digamos, en coser, la pifeo, la pifeo bastante, es bueno, a prueba y arreglo, ¿no? La pifeo, pero, ya tarde o temprano, llego a hacerlo, pero es una debilidad, realmente me toma una vida, lo que es el corset, igual a todo lo que es sastrería, alta costura, y todo eso, siempre, exactamente, sastrería, creo que la gente, igual que no es tener coste, pero qué cosa va a saber entender, que cuando tenés que hacer cosas así, decís, ¿por qué decís hacer esto? Porque uno tiene saciedad sin mente, sí, sí, pero bueno, tengo esa debilidad, pero al menos tarde o temprano, lo logro terminar, y corregir, porque me agarra la perfección, y me vuelvo loca, pero bueno, esas debilidades, y bueno, la perfección es la verdad que yo no creo que pueda perfeccionar nada, a un punto de decir, ah, soy una grosa en esto, pero parte del cosplay, que me parece que es muy importante para mí, es ponerse en personajes, y la verdad que he tenido que hacer muchos personajes diferentes, he tenido que subir a, digamos, a eventos y a concursos, y nunca tuve problema con eso, pero reconocí que otras personas sí, que les gustaba mucho ponerse en personaje, o que simplemente la que me debe ser carisma, yo creo que mi punto fuerte en este caso es carisma, y lograr interpretar personajes, porque he reconocido que es difícil, y ahí me dije, Naila, sos muy buena en esto, así que ese es mi fuerte para mí. Puedo confirmarles, igual no te preocupes, bueno, como mencionamos antes, trabajás en eventos, sos conductora en Shukai, y organizás eventos de K-pop, nos querés contar por ahí, cómo es un día trabajando en Shukai. Bien, bueno, la Shukai es un evento justamente de anime, así que tiene muchas cosas para ofrecer, como conductora, yo no estoy todo el tiempo en el escenario, ya que se dan muchísimas cosas, hay bandas, hay concursos, juegos, pero lo que sí hago, además de la conducción, digamos, en el comienzo de un día, es estar en lo que es la caja, la revisión de entrada, siempre se trata de que la mayoría de, digamos, de las personas que trabajan en el evento, estén en las entradas, ya que es como darle la bienvenida a la gente, a que la pase bien, ¿no? Si hay poca gente en la entrada, cuidando la entrada, diciéndole a la gente, ah, si quieren ir para allá, bajan para allá, dándoles la bienvenida, en general, hay algo que espanta, nosotros hacemos mucho eso, siempre hay personas en la caja, en lo que es el guardado de cosplay, que bueno, de eso después nos podemos sanar muchos detalles, pero en los lugares, digamos, de ayuda para tanto los cosplayers, como el general, como las madres que vienen acompañadas a los chicos, siempre hay ahí que te puede guiar, y bueno, en principio casi, ¿no? Siempre arranca con mucho trabajo de varias personas del staff, y después, una vez que ya todo el público está, yo me dirijo ahí ya a conducir ciertas cosas, juegos, el evento de cosplay, digamos, del concurso, lo que fuese, y nada, me subo al escenario preparada para saber que, va a haber algún tiempo donde voy a tener que hacer un intervalo, y voy a pasar media hora hablando, pero es muy divertido, porque pueden pasar 20.000 cosas, puede ser que se adelante algo, puede ser que se atrase algo, pero la gente siempre está como dispuesta a esperar, o escucharte, si uno tiene ganas de acompañarlos, ¿no? He visto gente que, yo misma en un evento random, he ido y dije, bueno, qué ganas de no estar acá, la gente no está, no habla, está como, ya venimos, y es como, ni música, ¿síste? Pero bueno, gracias a Dios, reconozco que en el mundo del anime, y de los eventos de anime, no pasa mucho, porque la gente que viene a los animes, viene con ganas, viene con energía de estar ahí, no es un evento de, no sé, de la rural, que también la gente está ahí, es un kiyomo, entonces nadie se preocupa, total la gente sigue estando acá, no, es directamente un evento donde hay gente del mismo, del mismo fanatismo, que viene a compartir, así que es muy dispuesta a pasarla bien. Bueno, y cuando estás de conductora, te toca muchas veces presentar el concurso de cosplay, ¿cómo lo vivís desde el otro lado? Porque no es lo mismo por ahí tener que hacer toda la performance y tener que ver a los demás haciendo, ¿qué sensaciones te dan? ¿Cómo lo vivís? Bueno, muchísimas veces, estando, porque hay épocas en las que uno tal vez puede hacer más cosplay y otras que no, pero estando de conductora, creo que lo que, además de ver a los cosplayers y en los trabajos que hacen, lo que más puedo resaltar es las ganas que te da de participar. Siempre los cosplayers que participan y la forma en la que se va generando el concurso da ganas de estar ahí arriba, porque ves que la gente disfruta estar ahí arriba o que se anima por primera vez y puede que sea medio un pánico, pero está ahí, ¿entendés? y se nota, se nota que uno está haciendo algo que le gusta, ¿no? Porque sí, porque me subieron acá arriba, ¿no? Generalmente es que, bueno, me subí acá arriba porque me tuve que animar porque tenía ganas de hacerlo. Es así, estuve medio en pánico, pero igual suben. Y entonces yo, inclusive, que ya hice cosplay, veo como otras personas están como, ¿cuándo me puedo anotar? ¿Cómo se hace esto? Comentanos algo, porque la verdad que acabo de ver a esa chica ahí subiendo re tímida y salió re contenta, yo también quiero. Así que eso creo que es una de las cosas que más vivo de estar conduciendo eventos, el ver la reacción del público, lo mucho que les gusta eso, ver a los otros ahí arriba y cómo gente que era solo público comienza a animarse a seguir también. Eso me parece que es algo re importante y que es como mi estrellita de, bueno, estoy conduciendo, pero igual la paso al post, que realmente es lo de sentir, de ver y estar ahí. ¿Vos qué crees, qué importancia crees que tiene un cosplayer en los eventos? Bueno, para mí, justamente arrancando a hablar con lo que es el concurso de cosplay respecto a organización, para mí es vital, porque no es solo, bueno, muestren su juguete, muestren la persona bonita, cómo está vestida y listo. El evento de cosplay suele mover la mayoría del público al mismo espacio en cuestión de ese mismo conductor y podés observar que decís, bueno, arranca el cosplay en 15 minutos y la gente de golpe es como, bueno, vamos con las papitas, es como ver la final de Masterchef, se sientan todos así y están esperando a que salga, viste, bueno, a ver el resultado. Porque es lo que vienen a ver, o sea, ellos no es que vienen solo a ver eso, puede haber gente que esté por el concurso de juegos, puede haber gente que esté justo por el karaoke, pero la mayoría de la gente, ya que está ahí inclusive, lo que desea es ver a sus personajes de anime tomando carne y hueso y una actitud, una presentación, un show y ver justamente si pueden estar ahí para presentar, si no sos parte de lo que es el concurso y que también sos cosplay que está ahí para presentarse, sos el público que está ahí para presentar, en la mayoría de los casos el público está porque quiere ver y quiere alentar a lo que te gusta, sea porque justo hay un cosplay en la serie que sabe o como hay un amigo, hay mucha gente que va y dice ay, Juanita se va a presentar o vamos con toda la familia y se mueve toda la familia de espeleta a Capital a ver a Juanita, así que sí, trae muchísima gente, es la parte más fundamental y sobre todo por la cantidad de esfuerzo que ponen los cosplayers es lo que más destaca en los eventos, es como por ejemplo en los eventos de baile de K-pop y música coreana, lo que más atrae es los fan dancers, la gente que baila porque van a darle vida a hacer que la gente vea lo que es, bueno, la presentación de baile que te encantaría ver digamos en persona, la tenés acá, obviamente por Juanita y sus amigas, pero te transmite lo mismo, quiero alentar a la gente que está bailando algo que a mí me gusta, entonces acá en el cosplay es igual, quiero ir y alentar a alguien que está haciendo lo que me gusta o que veo que está haciendo lo que me gusta realmente, así que sí, yo creo que es fundamental, de hecho es la atracción principal de la mayoría de eventos y de no haber estado ese tipo de concurso dudo mucho que los eventos hayan crecido de la manera que están creciendo y bueno, seguirán a sumo creciendo en los años. Bueno, sí, totalmente, creo que contagia también la alegría o los momentos, no todo por ahí en la performance son momentos buenos, pero ahí hay momentos de batalla, de tensión y está bueno ver cómo se transmite a la gente. ¿Qué problemas suelen tener en el ámbito de los eventos? ¿O cuáles suelen ser más frecuentes? Sí, eventos siempre puede haber problemas, digamos, es un lugar público con muchísima gente, puede pasar de que alguien se enferme y de golpe caiga desmayado, que me ha pasado en varios eventos, no solo de anime, los de K-pop, que también de disco, me ha pasado de tener que atender a gente hacia un último momento que se nos cayó alguien, cómo también puede haber problemas que son, digamos, ajeno a una persona, sino que iguales, que no sé, por ejemplo, haya demasiada gente y a veces pasa, hay demasiada gente, no hay más asientos en el lugar donde tiene que haber asientos, se hace una congestión en masa, puede pasar y eso la verdad que para una persona que organiza es un problema porque lo que más necesitas es que la gente la pase bien para querer volver, para volver a justamente disfrutar del evento, si el evento es un quilombo, estamos todos pegados, esto es un boliche, la estoy pasando mal, obviamente no van a querer volver o van a decir la próxima vamos cuando no haya gente, pero bueno, esos tipos de problemas siempre se organizan tratando de la manera más tranquila, en el caso de que haya una confección de gente, se ponen a dos o tres personas a decirle a la gente muévanse para acá, esperen que hay que hacer cada 15, formen filas, me ha pasado que para el baño se genera un quilombo terrible que están quejándose de que alguien está como golpeándose con otro y tengo que decirle bueno a ver, salgan, hacemos fila, alguien se tiene que meter al baño para decirle a la gente que espere afuera y que se va a hacer una fila y se genera una fila tal vez larguísima pero se tienen que organizar estas cosas para que justamente no se generen problemas, inclusive peores problemas pero bueno, siempre se trata de organizar en grupo, no es que digamos uno de los organizadores va y se manda, bueno, lo solucioné, no, siempre es como bueno, hay un problema, avisemos ABC, solucionemos esto y se pasa, cuantos más somos más fácil es resolver un problema justamente y que la persona que tiene el problema se sienta acompañada, así que por suerte está eso, inclusive para los cosplays, los cosplays suelen tener pobres muchos problemas antes de subir o después de subir el escenario, así que se les trata de acompañar muchísimo. Bueno, esto es un trabajo en equipo para que salga bien, si alguien tiene un problema, ya sea el cosplayer o gente del público, puede ir al staff a pedir ayuda o cómo se manejan. Sí, justamente ya hace tiempo que se estuvieron haciendo, digamos, avisos de que se comuniquen con el staff porque el staff es la primera, digamos, defensa que uno tiene en un evento, si el evento es del staff, del organizador, no importa, el staff te va a ayudar a poder pasar un buen momento justamente, me ha sucedido, para dar un ejemplo de varios eventos, que una chica, esto es súper raro que suceda, lo voy a aclarar porque no pasa siempre, pero justo una chica tuvo un problema porque tenía una perimetral con alguien, lo cual es muy grave, y sabía que esa persona había ido al evento buscándola. Como una persona del staff, gracias a Dios siempre decimos que ante problemas así se comuniquen con la cabina en el escenario al lado de, justamente está la cabina de micrófonos, hasta que los del staff puedan acercarse a ella y ayudarla, o por ejemplo con la caja de comprada de los boletos, llegaste, tuviste un problema, te comunicas ahí y una persona del staff va a generar un círculo de, justamente, cuidado para que si hay algún problema se pueda solucionar. En mi caso esta chica vino a caja, yo justo recién arrancaba el evento, lo primero que se le preguntó es si ella tenía la orden, digamos, de perimetral y por suerte la tenía, entonces se le puede asistir, decirle que se quedaba en una esquina, que la vamos a cuidar, le damos agua para que se calme, es normal, y de ahí nos buscamos a la persona, nos dirigimos a buscar a la persona y decirle que nosotros justamente como un evento público tenemos el derecho reservado de poder decirle que se retire, ya que hay alguien que pagó por su entrada y tiene un inconveniente mayor que por obra legal tenemos que cumplir. Entonces en esos casos es muy fácil, muy fácil solucionarlo y muy tranquilo, solo nos organizamos, a esta persona se la buscó, se la encontró, le dijimos escupanos, tienes que ir, no es por maldad nuestra, es como una situación legal y esta persona se fue, se retiró y la otra persona pudo pasar tranquila el evento siendo que sabemos que es algo que es importante, ¿no? En otros casos se ha dicho me molestó tal persona y nunca vimos a nadie pelear, no tenemos forma de saber si esta persona molestó a otro o no y ahí se complica, pero sin embargo cuando se dan cosas así se suele hacer digamos como un squad de cuidado, pedimos que dos o tres de los de seguridad empiecen a seguir a ciertas personas de lejos, ¿viste? como controlemos que acá nadie se queda trompada, pero se hace, es algo súper raro que sucedan estas cosas, pero han pasado problemas, ¿viste? que decís no puede ser que esté pasando esto y pasan, así que siempre se previenen y antes, si no se así, se cuidan de las personas, en este caso con una o dos personas de seguridad que estén detrás de dos personas que tienen problemas, nos salvamos en verificar si alguien está en peligro o no y en el caso de saber si alguien está en peligro directamente se actúa para que la otra persona esté, digamos, segura, que siempre es la prioridad de nosotros, que el público se encuentre seguro y que la esté pasando bien, ¿no? Sí. Bueno, esto por ahí es un poco más relacionado a los momentos que estamos viviendo, ¿querés contarnos por ahí cómo la cuarentena afectó un poco al ambiente o a los eventos y si están previendo algo para la vuelta? Bueno, justamente la cuarentena de la gente que hace eventos le pegó bastante, muchísimo, porque por más que se pueden hacer cosas online, eventos, cosas así, que decís, bueno, un concurso de cosplay de forma online, subir fotos, que sean likes, uno no puede ahí controlar hasta qué punto algo es justo, digamos, parcial y que no, porque puede ser que una persona cree cuentas falsas y arranque a darle like a todo y decís, está vestido bien, pero mirá este pedazo de traje que sabemos que debería ganar y no puede ganar, ese tipo de, digamos, no está siendo parcial esto, puede afectar justamente no solo a las personas involucradas en el evento, digamos, a los cosplayers involucrados en concursos, sino que también a los organizadores, porque después la gente dice, ¿cómo puede ganar la persona con una bolsa de papa en la cabeza? Quilombo, quilombo, entonces, no se pueden hacer de forma online lo mismo, no hay forma de hacer concursos de cosplay de forma online de una manera tan justa como se podría hacer en persona con un jurado, también observando la situación y cómo la persona, digamos, se desarrolla, hay veces que lo que es la presentación en público vale muchísimo, muchísimo, y una foto se puede editar, no podemos ver lo que es la presentación en público, ¿no? Obvio que también es un arte el poder editar las fotos, pero no todos tenemos este conocimiento, y tal vez alguien tiene súper habilidad de coser, pero no tiene una cámara de fotos, ese tipo de situaciones se complica bastante, así que, a lo que es los concursos los organizadores nos pegó para, digamos, para la pausa, estamos en una pausa absoluta, y se puede ser justamente tratar de volver a diluir cuándo puede llegar a ver un evento o no, pero sin los permisos no se puede hacer nada, digamos que todo el mundo lo que quiere justamente es la salud que progrese y nadie va a hacer un evento de golpe ni nada, así que está todo en pausa, supongamos que además, no para mí que es el conductor, pero para quienes solo trabajaban de organizar eventos y que posiblemente se manejan como monopributistas, estás en una pausa absoluta, una pausa absoluta y no puedes hacer nada, así que hay muchos eventos que por esto justamente pausaron y no van a regresar, digamos, que tuvieron esta pausa y al no poder hacer el próximo evento, se detuvo, digamos, ya está, no va a haber más de eso, es una pena absoluta porque hay muchos eventos que vienen de hace muchos años y se encontraron con esta traba, pero bueno, se espera que para cuando termine toda esta situación que podamos volver a encontrarnos y salir, que se pueda volver de alguna manera, digamos, que sea segura pero que también sea posible, ¿no?, económicamente para los organizadores. y ahí por último, como para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en el ambiente del cosplay? Bueno, me han hecho muchas veces esa pregunta y siempre digo lo mismo, es que se animen porque uno puede decir ¡ay! no tengo pelucas, no tengo plata para comprarme maquillaje, porque voy a admitir que es una de las partes más caras del cosplay, comprarse maquillaje, pero bueno, peluca, cosplay, maquillaje en general, uno puede hacer cosplay como se sienta cómodo, tal vez no tiene todos los detalles para serlo súper perfeccionista en el momento, pero si se desarrolla esa habilidad que puede ser maquillarse, que puede ser peinarse, inclusive, podés llevarlo a niveles muchísimo más altos. Yo arranqué sin peluca, con una tela de una pollera de totalmente un color diferente al gris, el este, y para colmo, sin saber coser, sin saber maquillarme, no tenía ni un poco de base en la cara, y sin embargo, ese fue mi primer cosplay y así yo misma me animé y me dije, me encanta, quiero volver a hacerlo. Puede empezar de cualquier forma, puede ser que quieras ser súper perfeccionista y hacerte un cosplay con una armada gigante en tu primer cosplay y lleve muchísimo tiempo, bueno, está bien igual, porque el cosplay no es solo el movimiento que hay, es todo el proyecto y todo el armado que hay hasta que uno llega a ponerse en papel y en piel lo que le gusta, ¿no? Así que solo hay que animarse, es así, anímense y exploren los diferentes tipos de cosplay que se pueden generar, ¿no? Cosplay casero, que yo les digo Cospani, que es como cosplay rápido, cosplay que sea súper detallado o cosplay que sea entre amigos, inclusive cosplay comprados, hay cosplay que se pueden comprar y yo lo siento que son totalmente válidos, así que cualquier tipo de cosplay uno solo tiene que ponérselo y decir, me siento cómodo, ¿cuándo me voy a sentir cómodo? Acá yo me siento cómodo, es así, es animarse, a poquito animarse. Bueno, me encantó, es una buena descripción y también es un buen incentivo para que los que están del otro lado se animen. Bueno, y otra vez agradecerte haber estado acá y darnos esta entrevista. No, gracias a vos por darme el espacio, hace mucho que no me ponía un cosplay en casa, inclusive, antes de la cuarentena, creo que yo hacía tiempito entre todas, así que lo pasé muy bien y me divierte poder volver a ponerme en mis pieles, digamos, así que te agradezco muchísimo por invitarme. Bueno, y te mandamos un saludo. ¡Gracias!